muy buenas a todos socios bienvenidos al canal bienvenidos a pro evolution soccer 2018 bienvenidos a la demo por fin la tenemos ya aquí chavales y tenemos la demo esto que es conexión con konami de introducir el contrasello de un solo indicio de mierda esto omitir continuar bueno chavales como estaba diciendo ya tenemos por fin aquí a la beta jugar ahora o reservar vamos a jugar vale chavales vamos a jugar aquí está el menú jugar ahora partido amistoso o cooperativo vamos a jugar partido amistoso pero el cooperativo no sé si al local creo que sí que debe de ser local cooperativo local no creo que sea online vamos digo yo bueno chavales pues ya estamos aquí me he elegido el borussia dormon vale voy a jugar contra el fútbol club barcelona aquí en el campo del dormon que está muy 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 chulo ahí estáis oyendo ya los cánticos y he puesto nivel profesional vale porque he puesto un nivel tan bajo bueno porque lo que quiero es sentir el tacto del balón a las manos vale quiero poder jugar sin que la máquina me presione demasiado quiero crear jugadas quiero intentar marcar goles quiero hacer cositas con el mando vale y si lo pongo en un nivel muy alto pues la máquina me va a presionar mucho ya que la máquina en niveles altos hace presión pitbull vale y no te deja el balón casi nada así que bueno estamos ya aquí preparados ahí estáis viendo los cánticos que es guapo que tal vamos allá chavales y vamos allá chavales ya ahí estamos vamos a tocarla un poquito voy a ver la regata vale ahí por poco me la roban vale recupero el balón bien bien de momento va la cosa bien vamos a centrar y un primer disparo a puertas chavales voy a dejar todas las repeticiones vale voy a dejar todas las repeticiones estoy viendo que manos saca a terstegen joder ya estamos con que no hace falta que me pongáis tantos menús que ya sé jugar hostia bueno bueno guau guerreiro el sambombazo que se ha sacado ahí en la frontal madre mía vamos allá otro córner guau ahora no ahora he chutado mal aún así otro córner más y ahora sí se ha ido al carajo al carajo vamos allá saca a terstegen saca en corto y estoy viendo que el barcelona intenta jugar como juega el barcelona de la vida real sacando en corto siempre el portero nunca saca el largo y tenemos ahí a neymar que no está actualizado vale la la demo no está actualizada todavía los jugadores no están cambiados de plantilla estoy viendo que meto la pata porque le he hecho un entradón a neymar traidor neymar traidor neymar traidor es curioso que la portada no he dicho nada cuando puesto el juego vale pero la portada de la demo el que sale es neymar o sea manda cojones que todavía no hayan cambiado una simple portada de la puta demo o sea con poner simplemente un fondo de color negro y pro evolution soccer 2018 iban que que se la pelaban y aún así siguen poniendo la foto de neymar en el barcelona manda cojones manda cojones bueno ahí vamos recupero el balón con coche voy a tirar una contra ahí uff me la llevo vamos vamos un amaquito chuta gol bien jeje bien 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 me ha gustado me ha gustado el gol le he hecho un amago ahí al portero delante se ha vencido a un lado y se la he puesto al otro con la pierna con el exterior de la pierna ah que bonito que bonito que bonito no yo creí que el portero se había comido el amago voy a ver si le puedo quitar el sonido a esto porque me está volviendo loco el sonido no no le puedo bajar el sonido no están disponibles las opciones de sonido me cago en la puta me cago en la puta coño hostia pues eso no no me he dado cuenta que Tare Steger no se había vencido yo creí que sí que se había vencido cuando le he hecho el amago pero no no se había vencido ha aguantado bien lo que pasa es que no ha cogido el balón ha ido muy bien puesto con el exterior del pie a la cuadra uy si me sale esa vaselina uy si me sale esa vaselina chavales que jugadón que triangulazo he pegado ahí y luego que bien he chutado a la cuadra madre mía este tipo de cosas no se pueden hacer si jugáis en un nivel muy muy alto porque la máquina no te deja simplemente por eso y yo quería sentir el tacto del balón si lo hubiera subido de nivel más seguramente no podría haberlo hecho al palo chaval al palo madre mía y ya lo sé que está intentando sacar el balón se lleva rebote Jordi Alba pero no al final sale por línea de banda bueno pues me está gustando mucho la demo lo único que no me está gustando es que parece que el balón ha perdido peso chavales con respecto a la beta parece que ahora el balón pesa un poco menos que antes los jugadores se siguen moviendo igual vale quizás aquí lo notemos un pelín más fluido no es que estén más fluidos sino que están más pulidos los movimientos o el control yo diría que el control es lo que está más pulido ya que en la beta era un poquillo más tosco el control pero sí el balón se nota un pelín más ligero sigue siendo bueno pero se nota un pelín más ligero es cierto que se nota un pelín más ligero uy si me sale y se pase tío a la espalda por abajo cuidado cuidado Barcelona ya estoy viendo que estoy jugando en nivel profesional y aún así en Barcelona me está quitando el balón o sea imaginaros lo que tiene que hacer esto en estrella o leyenda o sea te cagas te cagas vamos a pasar la espalda no voy a llegar no voy a llegar voy a intentar una vaselina buah chaval buah chaval buah chaval madre mía mi vaselina yo y mi vaselina se va a llamar el título del vídeo en todos los partidos que juego siempre intento alguna vaselina y casi siempre me sale algún gol así casi siempre me sale algún gol así en la beta en el primer partido gol de vaselina en la demo en el primer partido gol de vaselina jajaja buah que ha sido un golazo eh chavales ha sido un puto golazo me la vamos a ver aquí haz lo que tiene en ser un buen jugador de Pro Evolution a ver yo no digo que sea un mega máquina jugando al Pro Evolution pero yo diría que soy bastante mejor que la media la estoy viendo incluso aquí en profesional me ha quitado el balón al Barcelona o sea jugar contra el Barcelona a nivel leyenda tiene que ser ya una locura no te tienen que dejar ni tocarla madre mía bueno vamos a jugar la segunda parte y pues eso no lo que estaba diciendo el balón ha perdido un poquito de peso los jugadores se sienten más fluidos pero no es que sean más fluidos los jugadores sino que el control lo han mejorado está más culido que en la beta uuuh chutazo de Suárez y al estar más culido el control que en la beta se notan mayor rápida a la hora de hacer los movimientos en la beta iba como con retardo ¿vale? llevaba como un poco de input lag el control y ahora va más perfecto que era lo que me daba miedo que siguiera el control igual que en la beta y eso no me molaba mucho y veo que no que el control va perfecto que lo han corregido que ya no va con tanto retardo y que se juega muy 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 bien salvo por el detalle ese del balón ¿vale? que se nota un pelín más ligero y sobre todo los pases por alto da la sensación de un poquito de balón de playa ¿vale? sobre todo en los tiros fuertes en los tiros y en los pases por alto se nota un poquito balón de playa ¿vale? a lo mejor lo corrigen en la versión final ¿vale? y vuelven a meterle ese peso que tenía en la beta pero por lo demás todo perfecto el tiempo de juego es el mismo que en la beta se sigue jugando igual de lento aunque parezca que no pero sí se sigue notando igual de lento y que caray que os diga me está encantando no sé si este año me lo pillaré de salida creo que no que no me lo voy a pillar de salida este año por evolución pero seguramente cuando esté rebajado caerá y eso no va a ser muy lejos o sea a ver porque el año pasado con toda mi ilusión me pillé el Pro Evolution nada más salir me gasté 60 euros y al mes y medio o sea a finales de octubre porque el juego salió a mediados de septiembre a finales de octubre estaba ya por creo que por 35 o 40 euros o sea me podía haber ahorrado entre 20 y 25 euros así que este año no haré eso esperaré esperaré al mes de octubre no noviembre y seguramente lo rebajarán lo rebajarán por el simple hecho de que Konami no puede competir contra Airspot no puede competir contra FIFA y como no rebajen durante algún tiempo el juego después de que haya salido FIFA no van a vender demasiado a pesar de ser mejor en lo jugable porque en lo jugable Pro Evolution para mí es mejor que FIFA sin probar el FIFA que no lo he probado tendré que probarlo también también subiré una partidita a la demo de FIFA pero ya os digo yo que por lo que he oído FIFA es lo mismo del año pasado mientras que Pro Evolution si ha mejorado mucho con respecto al año pasado y el año pasado ya era bueno fuera juego fuera juego escucha como se han quedado los jugadores del área se han quedado pillados los jugadores del área los míos ¿os la habéis visto? hostia guapo se han quedado haciendo las tatuas no jodas fuera de juego bueno pues vamos a seguir jugando aquí el partidillo chavales ya queda poco vamos a tocarla un poquito uy ahí se me ha ido el control ¿habéis visto como se me ha ido el control? cuando el jugador no es de los buenos al palo chaval al palo que trallazo al palo madre mía uy que bien se la ha robado ahí uy que bien que combinación más buena no ¿qué haces? loco hace la de a Messi ahí quería ahí no quería yo hacer eso mierda 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 pero porque no te has salido del fuera de juego tío me voy con uno de mis jugadores para adelante para que se queden fuera de juego su área y se me queda uno de la máquina atrás y se me queda un puto jugador de la máquina atrás me cago en la puta ahí lo vais a ver como me salgo con ese y el otro se me que que el otro quien era el número 5 se me queda atrás tío no me jodas coño la máquina algunas veces es muy tonta pero muy 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 tonta bueno chavales pues se acabó lo que se daba 2 a 1 contra el Barcelona está muy bien me ha gustado mucho el partido y la conclusión de que esto va a ser un juegazo en todas reglas chavales así que si os ha gustado este gameplay ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo compartidlo con los colegas así que adiós